Somos un equipo fantástico, absolutamente fantástico, y la vida es totalmente distinta porque es muy dura. Luis Miguel López Obriano, yo le llamo San Luis, no es Luis, es San Luis, para todo, absolutamente para todo. Nunca se ha enfadado con nadie y siempre sonríe encima. Luis hace las fotos, monta los vídeos. Con Carlos empecé a salir de expedición, realmente hace unos seis años más o menos, hemos realizado yo creo cerca de once expediciones juntos. Nosotros realmente somos un equipo, pero somos un grupo de amigos, yo creo que es lo más importante. Bueno, pues Sito es otro día fantástico. Sito Carcabilla es un amigo geólogo, nos hace ver algunas cosas que algunas veces no vemos de las montañas, no solamente de subir allá arriba, sino cómo se forman, por qué los glaciares así, por qué las terrazas están en aquel sitio. Ya me conocen muchos serpas en Nepal, a ellos les apetece estar en mi equipo porque es un equipo que suena mucho. Lo que ellos tienen es que su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo y el otro abuelo vivían a 4.000 metros y se aclimatan mucho mejor que nosotros. El año pasado estuvimos casi 80 días en el Himalaya y bueno, eso pues si estás con amigos se hace mucho más llevadero que si tú estás solo o que estás con gente con la que no tienes nada que ver, nada más que te une el ir a subir montaña, pero ahora no, ahora somos un grupo que somos, ya te digo, una familia prácticamente.